Mi abuela es de Algarrobo, como Marina. Mi papá pasa todo el fin de semana santo para allá. Sabe todo, sabe dónde es Marina. Sí, sabe todo. Viven en una quinta muy, muy incertita del negocio del primo de Marina, de Algarrobo. Ah, mirá. Ah, mirá. Marina Castillo, friconeta, friconeta, friconeta. ¿Son pudientes los castillos de Algarrobo? Sí, muy pudientes, sí. Entonces, mi abuela me dejó una planta para que se la cuide. Una planta muy extraña, de esas que tiene un medio de la casa, que la llega todo el tiempo. Qué heavy, ¿no? Entonces, ¿qué dije? Dije, comí tranquila, la patíe mulo, que yo voy a hacer una torta de poste para que la disfruten, nene. ¿Sabés lo que hice? ¿Qué hiciste? Hágale la planta. Le hice pizza encima. Te la madre. La puse la cadera con 100 pedacitos. La puse adentro de un brownie. Hice un brownie vegetaliano y se lo di al nenito que tiene 3 años. ¿Un brownie con droga, como la banda del brownie loco? Con droga. Comió él y la mamá que está embarazada. No, 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 Lorenita, no. Comió toda la familia. Es una barbaridad. ¿Y qué le pasó? ¿Sabés qué pasó? ¿Qué? Lo internado. No, y claro. Yo le le caí el fin de semana tanto a toda la familia. El nene tiene problemas renales ahora. Y gato. Qué miedo, me lo he visto. Sí. Y después yo me fui cantando. Yo solo, Lorenita, comí la pata y mulo tranquilo, que yo me venga de... ¡Suscríbete al canal!